¿Sabías que durante toda tu vida fértil tendrás el periodo unas 450 veces? ¿Sabes qué le ocurre a tu cuerpo mientras tienes la regla? Los síntomas premenstruales Lo malo de la regla es que sus síntomas empiezan antes de que aparezca. Sensación de hinchazón, cansancio, aparición de acné... Vamos, que no nos libramos de una. Todo empieza en el cerebro. El cerebro envía una orden a los ovarios para que generen hormonas que harán que el óvulo madure y se desprenda. En este momento, si el óvulo no se encuentra con un espermatozoide, empezará el sangrado. Sigue el ciclo Al no tener que albergar un bebé, el útero se desprende de su recubrimiento y comienzan las pérdidas de sangre vía vaginal. Esta sangre está compuesta de sangre, tejido y el óvulo no fecundado. ¿Sabías que puedes perder hasta 100 mililitros de sangre en una sola regla? No te apetece mucho el sexo. Durante estos días, el sexo suele ser un tema tabú, sobre todo por una cuestión de comodidad. Sin embargo, deberías saber qué es bueno para activar la circulación de la sangre y disminuir el dolor. Aumento de temperatura. A que cuando tienes la regla duermes un poquito peor. Uno de los culpables es el aumento de temperatura corporal. De los 36 grados y medios de temperatura media, se puede pasar a 37 en días de menstruación. Cambios de humor No, no es que en esos días estemos de peor humor. Simplemente nuestro cuerpo está distinto y estamos más sensibles. Nos puede doler la cabeza, la barriga y cualquier persona que tenga malestar seguro que está más susceptible. Es lógico, ¿no? Te duelen los ovarios Aunque las molestias varían de una mujer a otra, lo cierto es que la zona de los ovarios está más sensible y siempre acaba por dolernos. Si quieres evitarlo, deberás cambiar tu dieta y comer alimentos bajos en grasas. Las grasas producen más estrógenos y hacen que los dolores sean más continuos. Hierro Apetito sexual Ya estamos en los últimos días y la progesterona, la hormona que frena la líbido, va disminuyendo. Así que si te sientes más guapa y tienes más ganas de tener relaciones sexuales estos días, esta es su base científica. Apps Es muy importante conocerte, saber qué días tienes más dolor y qué día empieza tu menstruación. Si eres un desastre para estas cosas como yo, estás de enhorabuena. Hay cientos de aplicaciones móviles que te pueden ayudar a organizarte mejor. Esperamos haberte ayudado a entender un poco más cómo funciona tu cuerpo en esos días. Y ya sabes, nos pasa a todas.